Repasamos los nombres de los candidatos y candidatas a síndicos y concejales en estas elecciones 2020 del próximo domingo 2 de febrero en el Distrito de General, comenzando con el partido Unidad Social Cristiana. La candidata a síndica propietaria es Matilde Vargas y síndico suplente Gerardo Solís. Los candidatos a concejales Adrián Fernández, María Auxiliadora Fallas, Freddy Hernández, Teresita Lizondo, Carlos Romero, Yadira Cascante, Cristian Ugalde y Gilda María Arroyo. Los candidatos del Partido Nueva República, síndico propietario en este distrito, José Hernán Montero y suplente Dinia Sánchez, Rancel Daniel Castro, candidato a concejal, igual que Martín Martínez y Mayra Rosa Navarro. El Frente Amplio tiene como candidato a síndico propietario en este distrito a Daniel Antonio Montero y como suplente a Katia María Valverde. Como candidato a concejal, Joel Crisanto Salas. El Partido Liberación Nacional tiene como candidatos a síndicos en el distrito de general a Nora Vargas Mata, Jordan Mauricio Gamboa y como concejales a Bernal Antonio Arguedas, Tayri Pamela Barquero, Roldan López Caballero, Patricia Lizondo, Marilyn de Los Ángeles Acuña, Ulises Antonio Navarro, Flor Alfaro Granados y Alexander Calderón Mora. El partido Unidos Podemos presenta como candidato a síndico y concejal a la misma persona, Reiner Arias Martínez. Restauración Nacional, sus candidatos son Jeffrey Manuel Cascante a síndico propietario y Darling Paola Valverde a síndica suplente. Y los candidatos a concejales, Luis Fernando Jiménez, María Porras, Iván Cascante, Darling Paola Valverde, Jeffrey Manuel Cascante, Lucía Carazo Sánchez, José Omar Cascante y Lizeth Campos. Y nuestro pueblo, sus candidatos a síndico son José Manuel Jiménez y Jenny Montero Solórzano y a concejales Shirley Blanco, Edwin David de Rivera, Jocelyn Solórzano, Carlos Gabriel Céspedes, Zenia Yolanda Calderón y Gerald Fabián Fernández. Los invitamos para que nos acompañen este domingo 2 de febrero, 5.30 de la mañana por la pantalla de TV Sur, la gran cobertura de las elecciones municipales 2020. También el acceso a internet en www.tvsur.co.cr, día histórico en la democracia de nuestro país. Alcaldes, síndicos, regidores, concejales, todo en TV Sur este domingo 2 de febrero.